bueno pues buenas tardes hoy voy a hacerles una carne polaca de res a mi estilo y la carne que voy a ocupar es falda de res que esta ya la tengo aquí deshebrada yo la pongo a cocer con ajo cebolla sal y laurel y agua cuando ya está bien cocida la dejo enfriar y la deshebro con una batidora por eso es que queda así y el tip de la batidora ya lo tengo aquí en un vídeo tanto como para el pollo como para la carne esta la pueden pedir falda de res brisket de res como ustedes la quieran pedir y voy a ocupar 250 gramos de chorizo de cerdo tengo aquí repollo o col como ustedes lo conozcan ya lo tengo bien picadito tengo una cebolla picada en media luna dos dientes de ajo picaditos una lata de chile chipotles voy a ocupar media taza de salsa catsup o de catsup como ustedes la conozcan esta la cualquiera de los ingredientes que está aquí ustedes lo pueden combinar ya sea por el ingrediente que ustedes quieran lo pueden omitir como siempre les digo igual tengo una pizca de comino molido una pizca de pimienta molida y voy a ocupar sal y es todo lo que vamos a utilizar para nuestra rica carne polaca de res vamos a empezar por guisar la cebolla y el ajo y el chorizo bueno ya tenemos aquí nuestro sartén calentando sin nada de aceite y vamos a poner el chorizo para irlo cocinando y que vaya soltando su grasita y ahí vamos a agregar la cebolla y el ajo ya que el chorizo esté bien cocinadito bueno y ya que el chorizo está así vamos a agregarle el ajo y lo vamos a dejar así tres minutitos más para que la cebolla se acitrone y vamos a agregar el repollo bueno en lo que se acitrona la cebolla vamos a poner aquí todos los chilitos con todo y el caldito como les digo ustedes pueden escoger la marca de su preferencia y la cantidad de chiles también vamos a poner la katsu que esta como les digo la pueden omitir y le pueden poner salsa de tomate vamos a poner los cominos molidos la pimienta y le vamos a agregar sal y yo le voy a poner tantita más agua para poderlo licuar y lo vamos a licuar muy bien bueno ya que la cebolla está transparente vamos a agregar el repollo lo vamos a incorporar junto con el chorizo y ahorita se le sabe parecer mucho pero ahorita va a bajar mucho la verdad el repollo se hace agua no se hace nada vamos a incorporarlo ya tenemos la salsita hecha entonces nada más vamos a esperar a que se cocine bien el repollo le vamos a dar cinco minutitos y le agregaremos la carne bueno y ya que nuestro repollo miren se fijan quedó bien poquito vamos a agregarle la carne y la vamos a incorporar muy bien con todos los demás ingredientes para agregarle la salsa ya ustedes la pueden hacer de carne molida de pollo de lo que ustedes quieran vamos a agregarle la salsita y le voy a poner tantita más agua al vaso de la licuadora para quitar el exceso de salsa vamos a incorporar muy bien y ya aquí ustedes lo dejan tan caldoso o tan espesito como lo quieran yo lo voy a dejar que hierva diez minutos a fuego bajo para rectificar sabor y si le hace falta sal le voy a agregar si no ya estará lista nuestra carne polaca y yo la voy a servir en tostadas y pues vean nuestra carne polaca ya quedó vean como soltó su juguito y yo como toque personal le agregué una hojita de laurel y ya está y ahora sí vamos a servir para probar y pues yo me las voy a servir así en unas tostaditas ya saben aquí ya es cuestión de gusto como ustedes se las quieran servir yo voy a poner aquí la carne polaca en la tostada y les voy a poner lechuguita aguacate y queso fresco nada más pero como les digo ya lo dejo a la imaginación de ustedes se lo quieren poner así como plato fuerte lo pueden hacer y ahora sí vamos a ponerles tantita lechuga no mucha porque yo quiero que predomine más la carne polaca le vamos a poner tantito queso fresco así nada más como decoración bueno ustedes le pueden poner el queso que ustedes quieran nada más así y le vamos a poner unas rebanaditas de aguacate así para la decoración y ahora sí vamos a probar yo les voy a poner tantita salsa salsita de árbol y listo a probar y bueno pues miren así quedaron nuestras ricas tostadas de carne polaca y ahora sí vamos a probar quedaron bien bien buenas la verdad háganlas verán que les van a encantar pues ya saben si les gustó esta rica receta de carne polaca a mi estilo ayúdenme a compartir la página compartir los vídeos y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia en YouTube mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga